Hola, estamos, en su programa favorito, Buenos Días con Pacheco, y tenemos aquí, a la señora Hudson, aplausos. Buenos días, a todos. Y platiquenos, ¿qué tal es vivir con Sherlock Holmes? Al principio, no fue fácil, pero ahora, ya me acostumbre, ja ja ja. Pero, ¿la deja dormir? En las madrugadas, con los balazos, ¿qué le da a la pared? Pues la verdad, no, pero es Sherlock, él es muy loco, pero inteligente, y muy guapo, así que chicas, pónganse las pilas, ¿ok? Hablando de chicas, cuéntenos, ¿Sherlock, tiene novia, novio, o algún tipo, de relación? Pues eso, si no, lo sé, no sé qué es lo que le pasa, por esa cabeza loca. Pero, cuéntenos, ¿cómo fue, que lo conoció? Un día, él llegó, a Baker Street, y él me preguntó, si no tenía un cuarto donde dormir, y ese día, nos conocimos, y me cayó muy bien. Ya se nos acabó, el tiempo del programa, nos estaremos, viendo en nuestra siguiente, cita con la estrada. Adiós, ja 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 ja. Adiós. Adiós. Gracias.